En la noche del sábado 15, Independiente debutó en el torneo Apertura enfrentando a Newells en el Parque de la Independencia. El turquito Anuch y Víctor López tejieron esta jugada y el ex platense convirtió el primer gol del partido. El pase atrás del uruguayo y la definición de Anuch para poner en ventaja a Independiente. Fabián Madoram dio penal en una infracción de Oscar Sánchez sobre uno de los jugadores de Newells. El penal fue muy claro y Falliani con su potencia se encargó de clavar el empate. Estuvo muy cerca Farid Mondragón de poder detener el remate del surdo jugador de Newells. Ya en el segundo tiempo, un tiro libre de Falliani, Mondragón que intenta atajar la pelota y esta que se le escurre por debajo y se mete en el arco vacío. Newells ganaba 2 a 1 y a punto Falliani estuvo de convertir su tercer gol. Mondragón se desquitó y pudo mandar la pelota al córner. Cuando iban 4 minutos de descuento, infracción de Mateo a Calderón. Penal para Independiente. Le pegó el propio Calderón de zurda, recto, potente. Sacó muy bien Sebastián Terremoto, Cejas y Newells. Se quedó con la victoria 2 a 1. Quiero aprovechar, pedir disculpas a mis compañeros del cuerpo técnico y a la gente que hoy, por culpa mía, querrá el penal. Nos ponemos por ahí un empate que para nosotros sería importante. ¡Gracias!